Hola mis amores, bienvenidos a mi canal. El video de hoy va a ser ¿Qué es lo que tengo en mi make up bag? En mi bolsa de maquillaje. Mi lenguaje es... Mi primer lenguaje es español, pero hablo mucho inglés porque ya vivo en los Estados Unidos y vine aquí cuando era bien chiquita. Por favor, tenga paciencia conmigo cuando hablo español porque algunas veces creo que es bien machucado. No, sí, yo creo que sí. Pero creo que alguien me dijo en un video que yo me sueno bien gangsta. Gangsta. Gracias. No sé qué decir. Estaba enferma en este video. So, ya. So, vamos a comenzar. Ya yo hice el video en inglés, pero les voy a enseñar la bolsa de maquillaje que tengo. Es así de grande, tengo mucho maquillaje. Voy a comenzar ahorita para que terminemos el video y no sea súper largo. Muchos de ustedes no saben, pero el maquillaje mío fue robado. Alguien me robó mi maquillaje. Y tuve que comenzar a comprar maquillaje nuevo porque no tenía nada. So, primero que todo, mi eye palette. Yo tenía el Tarte Lede de Tarte y Tarte me lo robaron. So, compré de Morphe. Me gustó muchísimo cuando vi la fórmula y todo eso, los colores. Yo me pongo mucho nude, muchos colores neutral. Y estos es bello. Tienen amarillo, anaranjado, marrón, todo eso. Y esos todos, esos colores se ven buenísimo conmigo. También tengo mucho pintalabios. Y lip liners. Este es de Milani. Se llama nude. Este es de MAC. Se llama Sore. Sore. También tengo estos lipsticks. Estoy comprando mucho maquillaje de drugstores. De Walgreens o CVS o Walmart o Target. Porque el maquillaje es bien caro. Y no estoy para gastar dinero en maquillaje por ahora. Porque de verdad no me lo estoy poniendo mucho. Los pintalabios que tengo. Este se llama Nude Matte de Maybelline. Bello, bello. Es un color bello. Me encanta. Este es el que tengo puesto ahora mismo. Miren qué lindo. Y es un nude bello. También tengo este pintalabio de MAC. Es un nude también. Se ve que tengo problema con nude. Me encantan los colores de nude. Hasta para las uñas. Todo eso. Porque creo que va con todo. Y you never go wrong. Este es un Tropical Coral. Bello, me encanta. Me encanta, me encanta. Este es de L'Oreal. Se llama, sí, Tropical Coral. Y este es otro. Déjame ver algo primero que todo. Este es de Milani. Es en el color Naked. Coño, pero de veras es que todos los nudes es lo mío. Este es otro pintalabio que tengo. Es bellísimo. Es el... Déjame ver algo. Yo quiero ver. Yo quiero ver algo. Yo... A mí me han dicho que esto es lo de abajo se quita. Pero no sé si es verdad. No creo. También para mi piel tengo esto que se llama Retinol. Ya como que voy a cumplir 26 años. Estoy dándole mucho amor a mi piel. Porque ya casi tengo 26 y estoy... Me estoy poniendo viejita. Vi mucho la diferencia cuando comencé a ponerme esto. También tengo un primer de E.L.F. Se llama Primer Mist. Es buenísimo. Bien hidratante para la piel. Tengo también aquí un Natural Bronzer de Rimmel. Tengo aquí un Pore Filler de NYX. Porque aquí tengo mucho... Muchos hoyitos de cuando tenía espinillas cuando era joven. Pero muchas... Muchos de ustedes no saben que lo tengo. Pero cuando la gente me ve en persona ven que tengo estas... Estas cicatrías cuando era chiquita. También tengo esto de NYX Wonder Stick de un Highlight y Contour. De crema. Pero voy a... No sé. No sé cómo me siento. Porque creo que la de crema se ven como que si tengo... No sé. Se me ve feísimo en la cara. Tengo que practicar más en cuando me lo pongo. Porque se ve horrible. Por eso que todavía está como un nuevo. También tengo este Translucent Powder de Tarte. Pero esto tiene como flashback. Cuando te tiras una foto te puedes ver que tienes algo abajo de los ojos. Y se ve brutal. Entonces, anyways. También tengo esto que es de Alia. Es para los ojos. De MAC. It's the Alia brand. Bello, bello. Mira esos colores. De verdad que se pasaron. Yo tengo... Tengo otro Translucent Powder de Airspun. Si no sabían, es para cuando uno se pone el maquillaje y se lo pone por arriba para que te dure más. Y también esto tiene los nombres de los colores por atrás. El primero que yo compré tenía la cara yo súper, súper rosada. Porque el color era como medio rosado. Pero esto es Translucent. Y creo que me va a ayudar más. No verme una loca. Y es buenísimo. Es bien barato también. Lo puedes comprar en Walmart o CVS. Pero de veras que Patrick Star, el que hace maquillaje, usa esto. Y después de que vi los videos de él, comencé a comprar eso. Y me encantan. El primero, aunque no era mi color, todavía lo usaba. Pero ahora estoy súper emocionada para usar el uno que me pegue más y no me vea tan rosada. También tengo esto que es para cuando te... After bite, cuando un mosquito te pica o algo, no sé. Tengo también esto de Cover Girl para los ojos. No me gusta. Es bien agujado. Y no me gustó. También tengo floss para los dientes. Lo último que tengo para decirles a ustedes de todo el maquillaje. Tengo este brush que es para mi cara cuando me pongo el foundation. Y esto es para cuando me pongo el bronzer. Tengo también este... ¿Cómo digo? Esto es de Anastasia. El brush de Anastasia. Esto es another eye cover. Pero la bolita está... Está mal. O sea que la tengo que botar porque ni trabajo. Esto también son cremitas de... Cremitas y son aceites de Drunk Elephant. Que son súper caros. Por eso que tengo samples. ¿Y qué más? No creo que tengo nada más. Enseñarles a ustedes. Tengo cosas... Mis afeitoras. En mi maquillaje. Mis cosas de maquillaje. Eyelash glue para las cejas. ¿Qué más? ¿Qué más? También tengo este eyeliner para los ojos. Es NYX Epic Ink Liner. Es un dupe de... ¿Cómo te digo? De esa muchacha. Se me olvida el nombre. Cabón D. Es el dupe de Cabón D. Porque de veras no me importa mucho de esa muchacha. Pero el eyeliner de NYX es uno que es más barato que lo que ella tiene. Porque el maquillaje de ella es buena. Buena. Es buenísima. Pero como que no me importa mucho la muchacha. Por eso que compro NYX. Y NYX tiene mucho maquillaje que es buenísimo. Otro pintalave que tengo es del de Alia. Es marrón. Es bellísimo. Bello, bello. A mí me encantan las cosas nudes. Porque va con todo. Todo lo maquillaje. Toda la ropa. Todos los zapatos. Todo, todo. Hasta las uñas. Me encantan nudes. Sí. No se olviden de comentar y todo eso. Los veo la semana que viene. No se olviden de comentar.